La importancia de la nutrición en la producción pecuaria. Cuando se tienen animales en un predio, la alimentación es muy importante. Por eso es necesario conocer las necesidades nutricionales que tienen las gallinas, los cerdos, las vacas y caballos que se tengan en la finca. Mucha atención productores pecuarios, hoy conocerán por qué no se puede alimentar cerdos con concentrado de caballos o aves con concentrado de ovinos. Nos dedicamos a lo que es la elaboración de alimentos para animales. Tenemos para todas las especies, pues dependiendo de la zona de la región del país donde se encuentren, las plantas se especializan para cada una de estas especies. Lo que más se produce en este lado, que es acuacultura, postura, porcicultura y algo de ganadería. De acuerdo a los requerimientos de cada especie, tenemos nutricionistas que se encargan de evaluar cuál debe ser la composición y a partir de ahí a nosotros nos llega, por así decirlo, una receta, una fórmula que es con la que nosotros preparamos cada una de estas comidas. Ya con esto pasan a diferentes procesos de molienda, mezcla. Las fórmulas nutricionales y la producción de los alimentos para las diferentes especies implica un conocimiento previo en nutrición, sanidad animal y necesidades dependiendo de su propósito. El hecho de que cada especie tenga un requerimiento nutricional diferente nos hace que nosotros hagamos una comida diferente para cada uno. ¿Para qué? Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, con las expectativas de desarrollo de sus animales. No es lo mismo uno querer alimentar un pollo que alimentar un cerdo. Entonces se va a demorar más en crecer, se va a demorar más en ganar peso o puede que gane peso pero no va a tener la suficiente proteína, no va a tener un buen desarrollo de huesos. Entonces es como nosotros los seres humanos. Normalmente la comida que comen los bebés no es la misma que comemos ya los adultos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio requerimiento nutricional para lograr su máximo desarrollo. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA se encarga de garantizar a través del análisis de muestras que estas empresas de producción de alimentos para animales cumplen con las expectativas nutricionales y lo que dicen en sus tablas. Tenga en cuenta que cuando usted compra un alimento para bovinos, porcinos o equinos, el ICA se encarga de verificar que sí cuenten con los ingredientes que se especifican en el empaque y que se cumpla con los porcentajes de proteína descritos allí. Lo primero que hacemos es tomar la muestra para poderla llevar al análisis de laboratorio. Esa muestra debe ir contenida en muestra y contramuestra. Aquí se deja una en planta y se envían dos para la ciudad de Mosquera, a la NIP. Luego de eso ellos evalúan allá la composición del concentrado que nosotros estamos evaluando. La idea de los concentrados de bovinos es que no tengan nada de proteína de origen rumiante. Tenemos el formato de visita a planta y toma de alimentos. Él tiene todos los requerimientos de la planta, dónde se toma, si es un lugar de planta o puede ser del comercio. Nosotros estamos evaluando en este momento plantas. Tenemos toda la cadena desde materia prima, planta, comercialización. Hasta ahí llegamos nosotros en la evaluación de los insumos pecuarios. Este tipo de visitas del ICA son muy importantes para las empresas de insumos pecuarios. Generan seguridad y confianza entre sus clientes e incentiva el trabajo desde las plantas para la producción de alimentos con estándares de calidad e inocuidad. Dentro de todo este proceso tenemos el gran acompañamiento del ICA, que con sus visitas periódicas, toma de muestras y acompañamiento, nos ha llevado a convertirnos en la planta que en este momento somos. La nutrición de su producción pecuaria depende del alimento que les proporcionen, por eso no hagan modificaciones en su dieta sin acompañamiento de un veterinario. Tengan en cuenta los requerimientos veterinarios de cada especie. Esto le dará un rendimiento adecuado con animales sanos y fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!